La orquídea murciélago, o Taca chantrieri, como se conoce científicamente, es una planta que destaca por sus flores con similitud a los murciélagos, de ahí a su nombre común. Cabe destacar que no pertenece a la familia de las orquídeas. Es una especie de planta denominada como exótica y se puede encontrar en algunos bosques de Malasia, sitio donde cuenta con un clima tropical. Esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la masiva destrucción de su hábitat natural y dificultad a veces de adaptación. Alcanza a los 60-70 centímetros de altura. Es una de las plantas que más impactan al momento de verlas por sus interesantes y expresivas flores. Es conocida además con otros nombres comunes como planta murciélago, flor murciélago, flor del diablo, planta del diablo o bigotes de gato. ¡Gracias!